Os voy a contar cómo fue el día de ayer. En cuanto me desperté, en mi mente tenía un outfit planeado. Así que me lo puse y decidí ir a lavarme los dientes. Súper rápido e ir a planchar tanto la camiseta como la parte de abajo. Pero al cabo de un rato, di un venazo y decidí radicalmente cambiar de outfit. Y el anterior como que no me llegaba a gustar. Así que también lo planché y terminó siendo este que me sentía muchísimo más cómoda. Y más para la ocasión, yo creo. Porque hoy íbamos al desfile de moda de la Fashion Week de Madrid. Busqué una chaquetilla que me pegara, me la puse. Porque es que con este tiempo no sabes si hace frío o calor. Y cogimos el coche y nos dirigimos al IFEMA. Tardamos muy poquito, dentro de lo que cabe. No pillamos nada de tráfico. Y yo descubrí un aparcamiento que había, como a 10 minutos de IFEMA, que lo desconocía. Encima había un montón de plazas. El caso es que fuimos corriendo porque pensábamos que llegamos bastante tarde. Pero llegamos a las 11 y 5 y todavía no había empezado el desfile. Eso sí, toda la zona llena de bolsitas de Fini. ¡Qué maravilla! Eso sí, veníamos invitadas. Y más ni menos que por propio Fini. El desfile era de la diseñadora Paloma Suárez. Y vine con mi hermana. Por cierto, ¿os suenan estas caras? Sí, sí, la de verde era la vellido. Y la de azul, abrir cols. Además que era súper random porque no lo había ni visto de que iban a salir. Luego nos tocó ir al Kissing, donde tú podías hacerte una foto con la diseñadora. Pero a mí no me dio tiempo porque justo se la llevaron. Pero bueno, aprovechamos tomar algo y damos una vuelta por dentro del IFEMA a ver qué encontrábamos. Por cierto, el puesto que más me gustó fue el de Dorcia. Un fondo más bonito. El caso es que luego nos dirigimos para casa. Pero antes grabamos unos vídeos. Mirar con qué pintas llega a casa. El pantalón desabrochado y con un calcetín distinto en cada pie. Bueno, no sé, súper random. El caso es que luego decidí tumbarme un ratito porque es que habíamos madrugado bastante. Bueno, bastante, no un poquito. Pero es que ya sabéis que yo me voy a dormir tan tarde. Para mí levantarme a las 9 es pronto. Luego ya tocó vestirse para el entrenamiento. Así que nos fuimos. Eso sí, yo tuve que parar para recargar mi bono. Que como yo voy hasta Leganés y es la zona B1, me toca pagar 25 euros en vez de 8 de cuando era joven. Luego, en el entrenamiento dieron bollos. Sí, sí, bollos. Y es que resulta que el día anterior fue el cumpleaños de una de las entrenadoras. Yo decidí cogerme la palmerita de chocolate, me la llevé en la mochila para comérmela de postre. Después de cenar, pero es que no lo aguanté. Y mientras estaba haciendo la comida decidí comérmelo. Después, editando un vlog, le dije a mi querido marido. Oye, por favor, cuando se cargue el vídeo, por favor, avísame. De tal cansada que estaba que es que cerraba los ojos en todos los lados. Luego, ya sabéis, vino mi famosísimo té. Que, por cierto, me hice con una taza más grande. Porque con el pedazo de limón que le pongo, pues es que de té había entre poco y nada. Y os digo que ni siquiera recuerdo el barrido en el día de ayer. Pero bueno, está grabado.